y estamos listos ya para para irnos a tocar ahorita y vamos ya en el escenario todo va a ser chingón vamos ya caloso asi se trabajan los hombres eh compadre tiene una pila we como estan las pilas? hay una silla y pones a cargar no te digo vato no sabes en donde esta ah? en que su... ahi es mi compadre ahi vamos ahi vamos mi sueño como que tengo sedana tiene que ser porque quiere mucha agua en el mundo jajajajaj me lo tomaba ahorita en el rio me da chorro vamos de loco oh maybe they are going to put you to work jajaja a ver compadre ya esta listo que? ya esta listo jajajaja jajajajaja jajajajaja que hago esa madre con esta es mas asi porque esta mas suave esa si tan pesada esa esta para las cumbias osea vaya verga estamos bien estamos bien chacalosos nosotros nomas traemos equipo machin en la estafa en la estafa como anda riendose que me diste mujer que me diste que me diste que te quiero tanto eres mala mujer eres mala eres mala eres mala con mi corazón la gana el equipone no mas si lo acompaña hay me jajajajaja jajajajajajaja que es ese micrófono oh si si y lo que tenemos una consola y amaja de 12 canales está pequeñona para todo el cagadero que tenemos tenemos aquí los interruptores localizador los dos powers un hilal alámbrico con esto vamos a trabajar una batería de mi compa emito el monitor para la batería gente aquí tenemos el micrófono que es este es un chur wey un beta que chingados con él vamos a trabajar la acordeón y tenemos estas electro boys una yamaha monitores para los artistas y tenemos otro micrófono que va a ser para la primera voz para el micrófono para la batería no vamos a poner mucho mucho un micrófono río pues para que mi compa jaime se deje caer aquí tenemos la segunda este pues ya no me faltan localizar guitarras ahorita que lleguen todos los chavalones compa jaime échese una rolita acá un ritmo para escuchar me bailan divided en marcha y maria guau CIENDO u ork que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!